Bienvenidos a Marí Cocina, en este video les compartiré una receta muy rica, perfecta para esta temporada de cuaresma, estos deliciosos nopales con camarones que espero les gusten tanto como a mí, acompáñenme a preparar la receta. Aquí tengo aproximadamente un kilo de nopalitos que ya lavé muy bien y escurrí y los puse a cocer en agua, les agregaré la mitad de una cebolla que tengo reservada para la receta, también dos dientes de ajo y un poco de consomé. En lo que se cocen vamos a avanzar con la receta. Vamos a pelar los camarones, aquí tengo 200 gramos que al final ya pelados se reducirán considerablemente, ahorita les muestro la cantidad que queda. Les quito primero la cabeza, después la cola, las patitas y continúo rompiendo la costra del lomito para desvenarlo y le trato de quitar toda la cáscara. Los voy a ir poniendo en este plato. Este proceso es el que a mí me parece más tardado de esta receta, así que si quieren pueden hacerlo con tiempo, por ejemplo un día antes, para ya tener los camarones limpios para cuando hagan la receta sea más rápido. Voy a usar tres chiles anchos, los voy a preparar para ponerlos a cocer. Les quitaré primero el rabo y con las tijeras de cocina les haré una abertura a lo largo para poder retirarles todas las semillas. Ahora vamos a continuar con las papas, voy a necesitar dos, las voy a pelar y las cortaré en cuadritos para después ponerlas a cocer. El tamaño de los cuadros es a su gusto, a mí me gusta dejarlos no tan pequeños. Puse dos cacerolas con agua a hervir para poner los chiles en una y en la otra pondré los cuadros de papa, estos los dejaré a que estén suaves pero firmes para que no se desbaraten. A las papas solo les agregaré un poco de sal. En lo que están listos voy a partir la cebolla. Picaré finamente la otra mitad de la cebolla que me quedaba. Los nopales ya están listos, les retiraré el trozo de cebolla grande que les pusimos y los dos dientes de ajo. Les quitaré el agua y los escurriré para ya tenerlos listos. También vamos a necesitar cilantro, este le da un sabor delicioso a nuestro guisado. Aquí lo tengo ya bien lavado y lo voy a picar. Voy a ponerlo aquí junto con la cebolla para en esta misma tablita cortar un poco los camarones para que no queden tan grandes los bocados y también para que se esparzan más por todos los nopales. Ya tenemos todo listo, ahora vayamos a la estufa. Pero antes voy a pesar los camarones como les prometí para decirles qué cantidad quedó. Ya limpio son 68 gramos. Ustedes deciden qué tanto le ponen. Ahora en un sartén grande estoy poniendo un poco de manteca de cerdo. Tengo la estufa a fuego medio. Cuando esté caliente la manteca, pondré la cebolla a sofreír un poco. Ya que se vea ligeramente dorada, agregaré los nopales y los vamos a cocinar por unos minutos. Mientras vamos a licuar los chiles que teníamos reservados junto con los dos dientes de ajo que retiramos de los nopales. Licuaremos con un poco de agua y solo agregaré tantita sal. El agua puede ser el agua que usamos para cocer los chiles. Enseguida agregaremos los camarones y continuaremos revolviendo para que se vaya integrando todo. Después agregaremos las papas y revolveremos a que se mezcle todo y vamos a sazonar. Le pondré un poco de comino. Pimienta negra molida. Y polvo de camarones que resaltará mucho el sabor. Mezclaremos y añadiremos el cilantro picado. Ahora el chile ancho y revolveremos para que se impregne todo de esta salsa que también le da un riquísimo sabor. Aquí ya no lo grabé, pero agregué un poco de agua a la licuadora para aprovechar todo lo que se queda pegado. Voy a poner la yama a fuego bajo y mientras vamos a separar las claras de dos huevos y las batiremos a punto de turrón. Ya que esté listo, agregaremos las yemas y continuaremos batiendo solo a integrar. Vamos a agregar el huevo batido a los nopales y de manera envolvente lo vamos a ir integrando al guisado. Se irá cocinando suavemente y casi ni se notará que tiene huevo, pero le dará un toque exquisito ya en combinación con todos los demás ingredientes. Ahora vayamos a los resultados. Vean que resultado tan delicioso. Serví el guisado en esta cazuela para servirlo en la mesa. Y yo ya tengo aquí mi plato de nopales con camarones y chile colorado, acompañado con unos ricos frijoles refritos. Esta comida realmente nos encanta. Espero que les haya gustado la receta y la preparen pronto para que puedan disfrutarla. Gracias por ver este video. Les pido que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y para mi sería muy importante que me dejaran un comentario. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias!